Muy buenas tardes, hoy les vengo a conversar un poco también sobre los temas de los valores personales. En el video anterior les había comentado un poco de qué se trataba, ¿verdad? En este momento vamos a hablar de esos temas mismos, ¿verdad? Ahora bien, acordémonos que ya sea unos 3 o 4 valores que podemos encontrar. ¿Cuáles son deberíamos saber? El amor, la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la paz y entre otros. Ahora ya un poco acordándonos de ese tema, ¿qué nos hace o en qué nos hace personas de bien o qué hace personas de bien? Si nosotros no aplicamos estos valores en el diario vivir de nuestra vida, no vamos a ser personas de bien. Eso ya lo conversamos en el video pasado. Pero ahora, en conclusión, de pronto, ¿qué es lo que nosotros buscamos en los valores personales? ¿Qué nosotros queremos o qué es lo que necesitamos de esos valores? Si hablamos de los padres, el rol de los padres en el mundo que nos rodea está cargado de actos y situaciones poco éticas. Entonces, entendamos una cosa, lo que es desagradable e incorrectas, los niños absorben todo. Los actos que ellos ven a los mayores, digámoslo así de esta manera, ¿verdad? A los padres, a los hermanos mayores o ante la misma sociedad, todo lo que están viendo, están absorbiendo todo. ¿Qué quiere decir? Que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es de gran importancia el papel de los padres en la correcta educación. Nosotros habíamos dicho en el video pasado de que la educación o los valores nacen primeramente en la casa y luego aplican ante la sociedad, ¿verdad? Todos los valores deben surgir del seno familiar, así como lo habíamos dicho. Los niños no nacen con virtudes, sino que somos primero los padres y luego el entorno. Eso quiere decir que primero los padres y luego, ya sea en las unidades educativas, ya sea en otras instancias, de pronto. ¿Quiénes se los mostramos? Tenemos, pues, el poder de cambiar el destino formando individuos con valores sanos. Para conseguirlo hay que practicar cinco normas básicas. De estas cinco normas básicas yo le quisiera hablar un poco. ¿Verdad? Ser padres ejemplares. Es una de las normas que de pronto nosotros debemos practicar. Comunicación. Debemos abrirnos a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos ser más abiertos entre nuestros hijos, padres e hijos. Conversar. Hacer entender del por qué nosotros aplicamos estos valores. Para hacerle entender lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto. ¿Verdad? Entonces, nosotros siempre debemos estar en comunicación con nuestros hijos. Reducir los impactos nocivos. ¿Qué podemos reducir? La televisión, los videojuegos, internet, en general, todo su entorno está encargado de impactos negativos. Bueno, las redes sociales en algunos casos sí nos ayudan bastante para que nuestros hijos puedan aprender un poco de estos valores y nosotros impuncamos eso. Pero las redes sociales llevan a un punto donde que ellos no van a hacer caso en lo que nosotros decimos. Saber corregir. También tenemos que saber corregir cuando ellos de pronto están con conductas negativas. Explicar las consecuencias de su actitud. Enseñar. Enseñar estos valores. ¿Verdad? Entonces, esto es un poco que nosotros debemos aplicar a nuestros hijos a que sean personas de bien. Ya lo habíamos dicho en el video pasado también. ¿Ya? Si, mi estimado, si usted tiene un hijo o una hija, apliquemos estos valores. Porque si no, nuestros hijos se van a una sociedad que nosotros de pronto, en algún momento dado, no podemos corregir. Muchas gracias y esto es todo lo que podía aportar un poco. Saludos.